El pastorcillo se fue pa' la montaña Buscar la oveja loca que ayer tarde se fue Ahora el rebaño se la pasa muy triste Pues no quiere ir al campo ni siquiera comer El niño alegre viene de la montaña Y entre sus manos trae lo que se le perdió Ya no hay tristeza y ahora se va al campo Con todas sus ovejas cantando esta canción La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro El niño alegre viene de la montaña Y entre sus manos trae lo que se le perdió Ya no hay tristeza y ahora se va al campo Con todas sus ovejas cantando esta canción La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el oveja loca se había perdido Con el ovejo de Casimiro La oveja loca se había perdido Con el oveja loca se había perdido Con el oveja loca se había perdido Con el oveja loca se había perdido Gracias.